No, pues un mundo muy fuerte, con gente de mucha interesa, con gente abocada a su trabajo y con un amor por su trabajo, como lo tienen ustedes como periodistas con su trabajo, y los actores, actrices, con el nuestro y los doctores, o sea, gente apasionada, gente de bien. Oye, yo no las actuaciones, porque estás tú, estás Chela, estás Cinzia. Sí, actores y actrices padrísimos, todos muy importantes, todos muy profesionales, todos excelentes compañeros de trabajo. No puedo tener ninguna queja. La verdad, el único que me cae gorda es Ortiz de Pinedo, pero fuera de Ana, no es cierto. Oye, Alejandro, ¿peleando por el amor también aquí? ¿Perdón? ¿Buscando el amor aquí en esta historia? ¿Buscando el amor de quién? En la historia. Busca el amor en la historia. ¿Terminas de pasión cuál es el personaje tuyo? Ah, el papá de Libia. Y mi esposa es Cintia Clitbo, que es bruja. ¿Te trae cortito? Ya la verán. Te trae bien cortito. Nadie me trae cortito. ¿Nadie te trae cortito? Ni Cintia. Ah, bien. Oye, ¿qué pasó? ¿Cómo vas con el fraude que te hicieron hace un año que nos comentaste? ¿Cómo va eso? ¿Qué? ¿Cómo va el fraude que te hicieron hace un año? Ah, no, no quiero hablar de eso. Es más importante minas de pasión. Todo va bien. Todo va bien. Si no, estaría furioso. No. ¿Cómo recuperas tu dinero? Todo va bien. Todo va como debe de ser. Pero hoy lo más importante es minas de pasión. ¿Cuántos capítulos van a hacer, Alejandro? ¿Cuántos capítulos van a hacer? Como 110 por ahí. ¿Cuántos capítulos van a hacer? Sí. Es como 110. De las más largas que últimamente se han realizado. No sé por qué, pero pues querían hacer series y eso. Y no, yo creo que Televisa debe de seguir en el camino de las telenovelas, ¿no? ¿Por qué te estás acostumbrada? Oye, tuvimos otro semblante. Tuvimos un poco cambiado. ¿Es el amor que te cambió, Alejandro? ¡No! La vida. Ya estoy muy corrido. Estás muy bien. No, yo me siento feliz en esta grosera carne que me envuelve. Pero, no, pues es la actitud ante la vida, ¿no? El trabajo, la interesa, las amistades. No me digas que el amor no cambia, Alejandro. El amor es muy lindo, pero hay que sacar nuestro amparo. ¿Por qué? Pues es que ustedes son gruesas. Señor, ¿está enamorado? ¿Está enamorado? ¿Yo? Estoy enamorado de la vida. Estoy enamorado de ti. Estoy enamorado de ti. Alejandro, no me digas que ya tronaste, ¿eh? Llevabas apenas como tres meses. Ya troné, ¿cómo? Con la novia. Con la novia. Con la novia. No, no, somos amigos. Estamos muy bien y todo, pero... Tomarse el tiempo, ¿no? Yo estoy en una edad donde ya me gusta tomarme el tiempo de ver el atardecer. De tomarme una copa. De disfrutar una buena plática con un amigo, con una amiga. Y dejar pasar la vida, ¿no? Bueno, pero el amor nunca se arruga, ¿eh? No, no. El corazón nunca se arruga. El amor es una cerecita, pero el amor que tengo por mi profesión supera todo. Bueno, pero sí se necesita que te apapachen y te hagan peor. No, claro, claro. Que estén contigo y ahí está. Dijeran por ahí, soltero, pero nunca solo. ¿Por qué pasó tan así? Pues mira, lo que pasa es que soy una persona, uno que lee. Y tengo una vida interior. Y eso me permite prescindir de la presencia de una mujer o de un hombre. ¿Por qué? Porque estoy en paz conmigo, ¿no? Y buscando, pues, nuevas opciones de poder seguirme realizando y de realizar los sueños que tengo. ¿Y los sueños de la novia los cumplirías también? Bien. ¿Si ella desearía casarse y vestirse de blanco? Casarme. ¿Ya no te vuelves a casar? ¿Cambia de marca? No. No. Nunca más me volveré a casar. No se junten con él. Es una mala influencia para ustedes. Gracias.